Bueno, buen día. Muchas gracias por venir a los medios. La idea de la invitación de la convocatoria tiene que ver con... queremos hacer un aviso a la comunidad con algunas cuestiones referidas a tránsito. Mi idea que surge en el marco va a partir del 10 de junio, que ha sido el día de la seguridad vial, donde a partir de ese momento enmarcamos o iniciamos una serie de acciones que comenzó con un ciclo de charlas en las escuelas, pensando en la concientización sobre todo de los chicos más jóvenes que están en las escuelas secundarias sobre algunas cuestiones referidas a tránsito, y que vamos a completar cubriendo todas las escuelas de nuestro partido, las escuelas secundarias, y con algunas acciones que vamos a comentar a continuación.